Empieza ahora, empieza ahora. Buenos días, soy Adonis Ituri, estudiante de segundo año de Medicina. Estoy con los médicos cubanos aquí del CDI. Y vamos a hacer una pequeña intervención de salud en el sector Bicentenario. Por el momento he hecho otras jornadas también junto con ellos. Y ha sido una experiencia muy bonita ya que tienen mucha experiencia en el sistema de lo que es el tema de la salud. Y tienen un buen trato con las pacientes. No tengo ningún problema con ellos, son muy buenas personas y me gusta compartir con ellos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.